Ciencia y tecnología al servicio del hombre. En el Instituto Tecnológico de Nuevo León formamos profesionistas capaces de generar, dirigir y operar proyectos que transforman y desarrollan a una comunidad. Ofrecemos licenciaturas en Administración de Empresas, Ingenierías, en Sistemas Computacionales, Industrial, Electrónica y Electromecánica. Tenemos 30 años de experiencia atendiendo con calidad y formando personas con alto sentido humanista. Instituto Tecnológico de Nuevo León, Secretaría de Educación, Gobierno de Nuevo León, Estado de Progreso.